Lo que no le gustó es que, como aquel día que usted le dijo, vaya, se lo tiene que cortar así, le apuesto que Henry cuando venga va a venir con su corte, que se hace así. El mismo corte. No es eso, porque al final le gustó el corte, porque Memo ya terminó. A Memo le gustó, a Memo le gustó. Sí, a Memo sí le gustó. Porque, no, a Memo sí le gustó porque Memo se sigue cortando. Sapo, el diablo y Memo ya se lo están cortando más corto, no se lo cortan como... Es que Henry o los de abajo se los cortan los mismos. Sí, planchado, porque queremos que ande el pelo suelto. Ajá, pero que vaya el pelo suelto, el problema es que a la Jenny nunca la vemos con el pelo suelto, entonces si queremos darle un cambio, aunque sea la cara, tiene que ser el pelo, también tiene que ir incluido. Después puede ser como algo parecido. Porque si le hacen un moño, entonces lo mismo me va a ver. Para mi cumpleaños pasado. Algo así, exacto. Ajá. Como en mi cumpleaños pasado. No fue tu quince que ganaba el pelo suelto. Es que alisado, alisado se viera bonito a mi tía Jenny con un alisado. Para mi cumpleaños, los quince, sí, alisado andaba, o sea, alisado. Vaya, sí, así la queremos ver. Ah, fue planchado y nada, que no le hagan peinado. Que se enamore Chugar a través de ella. Y que la maquillen, vaya. Je, cuando la mire Chugar a mi tía Jenny arreglada. Una recta la cámara, ya. Si la tengo recta. La ponen así de lado, ya hay que estar recta. No, ve si me hago el votado y feo. Y una leche crema, ve. Ah, qué chulo lo anda. Chulo lo anda. Ya, ahí está pano. ¿Qué va a decir? Ahí, está recto. Si vos lo pones así, está pano. Así, está recto. ¿Ves? Yo quería grabar. Yo tengo años de... Desde que estaba en los juniors, no grabamos. Sí, también. Buena. Elisa. Ya que estás ahí ocupada, mira. Mira, Elisa, yo te quiero preguntar algo. ¿Por qué cambiaste tanto? ¿En qué forma? Es la forma de que antes era una niña bien contenta, lele. ¿Ahora también? No. ¿Ahora? Fíjense que la verdad, estaba viendo yo lo que era, porque en Chileamericano se dio la misión de buscar pedacitos de video de cuando ella salía en el canal. Y lo publicó. Cuando estaba chiquita. Ajá, bailando. Sí, bailando. Y cómo se miraba con esa alegría y todo. Y este, conmigo también era bien así y todo. Y cómo ha cambiado en muchos sentidos. Es que no sé. Es que no sé. Fíjate que vaya, hablando así a las meras meras, vos has tenido una mejor vida que la Nayeli. Porque la Nayeli vivió hasta los 12 años de una manera bien difícil, así como vivían ustedes antes. En cambio vos, desde los seis para adelante que ya existía el canal y que ya tu mamá ganaba su dinero y todo, vos has vivido, no digamos que la gloria, pero no te ha faltado nada. Ajá, pero no te ha faltado nada. Sí. Cuenta bien. Cuenta bien. Cuenta bien. Dale, 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 dale. No pasa nada. Más licuado, te voy a dar la boquita. No, licuado no. Esto es como aguita rica. Ya sé, pero esto es que tengo sed. Pues sí. Entonces, este... Eras bien contenta. Andabas con todos acá. Disfrutaba andar aquí fregando, jugando. Pero, ¿sabes cuándo empezaste a cambiar? Desde que empezaste en los juniors y que empezabas como a pelear con la cuaqui y todo eso. Desde entonces siento yo de que vos te volviste así como bien... Pero es que no cambió solo con eso, porque... Es que ahí empezó a cambiar, dije yo. Empezó a cambiar. Pero cuando estábamos chiquitas siempre peleábamos nosotras. Pues sí, pero es que ya cuando eran como 12 años ya eran... No pleitos, va. Sino que se decían cositas y así. Ajá. Y era más este... Te empezaste a ver como más... ¿Cómo te puedo decir? Más engreída, más caída. Porque hoy... Porque ya no vengo mucho aquí. Hoy ni se asoma más o la trae comida. Cuando la miro que va a traer la comida, se asoma que a la sed. Cuando vas a traer comida. Por eso cuando vende, ajá. Ajá, entonces... Se ha cambiado. Pero no sé, te ha vuelto bien... Como en tu propio mundo. No... No... No salís, no... Es que en los videos sí me gusta salir, pero a veces no. Usted sabe por qué, ¿no? Pues sí que todo eso... Por las críticas. Es que... Es que las críticas no existen, hija. Mira... Las críticas... Las críticas si vos sabes tomarlas de una manera buena. Hay críticas buenas y críticas malas. Mire, ve a mí como me... Pero es que me dejaron por el suelo cuando me hicieron con lo de Leiri Caluco. Yo no sé. Ah, vaya. Imagínate esta bicha. Mira, si me aceptó. Yo no hubiera aguantado. Vaya, entonces por qué no podés tener una mentalidad así de que lo que te diga la gente te tiene que valer. Cuando vos sabes de que vos estás haciendo las cosas bien, a vos que te valga. Pero si sabes que las críticas son buenas, entonces tomarlas y ponerlas en práctica. Uh-huh. Pero me ante esta bicha con hasta los memes que le hacían con la cara de mono y el cuerpo de mono y todo. Esta bicha... Ella ya es bien tranquila, hasta risa. A mí me daba risa los memes que hasta en un barquito me ponían a mí con la cara de mono. Y cuando, como le decía, así le hacen mi chucho. Así le hacen mi chucho. Y a mí risa me daban, no me... Y yo pienso que... Y a mí risa me daban todos los comentarios de la gente. ¿Por qué? Entonces uno tiene que acostumbrarse a vivir con eso. Pero si una crítica te va a debilitar y te va a tumbar y te va a poner a llorar toda la noche, entonces ahí estás mal. Porque imagínate lo que viene en tu vida más adelante, ya cuando seas una adulta y tenés algún problema con alguien o algo, prácticamente te vas a tirar a la cama dos días, una semana, estás llorando ahí vos sola. Uh-huh. Y la vida no es tratadero. Hola Camila. Bessi. Ay. Es difícil. Ay, pero ¿cuál? Es que a veces... Es que a veces también me mete como mucha inseguridad, por ejemplo, en mi nariz. Ay, hija de Dios. Ay, no. ¿Y quién tiene el cuerpo perfecto? No. Enfoque de mi nariz, mire yo, ni con la inseguridad. Mira, la nariz, mira, si tu nariz es fea, la de la bicha esta es peor. Aquel día la... La nariz, aquel día la... La cuquita dijo que no tenías inseguridades con tu nariz. La que tenía inseguridades era otra para la Angie. Uh-huh. No. ¿Qué te decía eso? No. Es que mira, fíjate que yo esta bicha, yo no acerco eso de la... Fíjate que tu nariz te da inseguridades. Sí, pero... Tu nariz... Téngalo. Voy a tomar la bolita de la barra. Tú no tengas para el nariz. Es que esa ira, pero no es para tanto. No, es que sí, cama. Es que a veces son mujeres. Ya. Sí, eso que pueden ser mujeres, hombres, niños, niñas. Pues sí, mujeres. No importa. Vos te clavas en eso que... Ay, como la chiquilín. Qué feo una mujer criticando a otra mujer. O qué feo un hombre hablando de otra, de una mujer. Es que no. Es que sí, es feo, pero hay que queden ellos con su conciencia, pues, o ellas. No importa. A vos lo que no te tienen que afectar es ninguna crítica. Así de fácil. No importa de dónde venga. No importa. Que venga de cama, pero... De nadie. Ajá, de nadie. Mira a mi tío cuando me agarran. No, aquí está todo viejo, canoso, pelón. Es culpa de esa, pero estoy usando un champú que me está borrando las canas. Gracias. Sí, déjelo, canas. Borrando las canas. Sí, porque... El de Jenny me está jodiendo el regalo de la hermana. El de Jenny me está jodiendo el regalo de la hermana. El de Jenny me está jodiendo el regalo de la hermana. Ya tienen mis cuadros. Bessy, van a maquillar y arreglar a mi tía Jenny. A ver, Jenny. Sinceramente, yo te quería arreglar una cuadra. No, de verdad. El lunes te la iba a comprar. Pero fíjate que fui al Selectos. Fui, no me acuerdo, a Siman. La verdecita esa que está aquí te gusta. Fui al Selectos, fui al Siman y no encontré la cuadra. Entonces le dije a Jenny, fíjate que no encontré cuadra. Y me dijo, andá juguetón, ahí sigo encontrando. Deme la plata y voy a encontrar. Pregúntate ahí una que fue. El de la que fuiste, si el valor estaba en una roja allí. El valor puede ir a traer ahorita. No, ya. Quizás, quizás. Está difícil, pero quizás. Tal vez hubiera tenido valor de regalarte unos cuadros. Pero sí, vamos a ver diferente. Bueno. Si quieres, tú a mí ahorita desde allá. Sí, calma. Ahorita sí. Mañana aquí me va a tener todos los días, ¿verdad? Seguramente. No, es que... Uno o dos días va a venir aquí apareciéndose. No, mire. Dígale lo mismo que me dijo a mí cuando terminaron mis quince. Cuando ya estaban ordenando todo. Vaya, de aquí en adelante ya soplagan de ayuda todito. Lo que falta que hacer y todo eso. Así para que asome todos los días la Melissa aquí. Después de mis quince, me voy a meter al gano. No, imagínese después de los quince, no se vuelva a asomar otra vez. No se vuelve a asomar otra vez. No se vuelve a más dicha. ¿Ah? ¿Después de la cuadra ya no vas a asomar? Ya no se asoma. ¿Para tener la cuadra y parquear por allá? Allá en el callejón, la cuadra y parquea en el... En el callejón. En el callejón. No, mentira. No, mentira. Pero siempre dice, ¿por qué cambias tanto? No sé, le da a ella. No, ahora sí. Ahora que estaba... Oye, ¿qué le da a Eddie? Yo estaba viendo en Instagram un montón de videos donde le estaba etiquetando. Y creo que hasta Chile le hizo un video de cuando ella estaba bailando. Donde estaba bailando chiquitilla. ¿Cómo bailaba? Y era, era bien así, bien sorprendido. O sea, él, pero yo siento que antes era un poquito más, menos penosa. Vos tenés un gran, tenés un gran carisma. Sólo como la Nayeli, que yo no sé qué día los tienen ustedes, pero caen bien de alguna manera, caen bien. No sé por qué. Estamos humildes, yo soy una niña humilde. Tampoco va de humilde no tenés nada. Estás perdida ya, ¿no? A pesar de que la Melissa no está en el canal. Tiene un montón de apoyo. Porque imagínate, claro ejemplo, son tus 15 años. Casi todo, me imagino que casi todo, bueno no me imagino, sino que sí. Casi todo es patrocinado, bueno, apadrinado prácticamente. Vestido, pulsera, anillos, este, la comida. De gente suscriptora. Imagínate, si vos estuvieras en el canal, hubieras estado en el canal. Hubieras tenido una gran fiestezota y todo, bien bonito. Pero igual va, eso no importa, porque al final es nomás la fiesta. Pero lo que te quiero decir es que sea como sea, no, no llega. Sea como sea, vos tenés como que un carisma, algo que la rodea, que automáticamente hacen que la gente tome cariño. Y así como a vos, que te han visto crecer en el canal, ¿desde qué edad? Desde chiquitía. Tenés 15, ¿verdad? Y tenía 5 años, entonces, cuando comenzó el canal. Entonces, automáticamente la gente les toma un gran aprecio, porque dicen, ah, yo la he visto crecer, él la dio como una hija mía. Abby Guzmán me dice eso, lo mismo, que ella me ha visto crecer. Y una vez hasta peleaste con Abby Guzmán, me acuerdo todavía. No, yo no. No, fíjese que ella me escribió y me dijo cómo fueron las cosas. Por eso, pero estaba enojada al principio, a eso me refiero, entonces. Sí, pero después reflexioné. Ajá, exacto. Lo publica y es público y ya. Exactamente, eso. Vaya, pero qué bueno que recapacitaste. Yo no quiero que alguien se dé lo que yo hago. No lo publica ella. No, digo, mire, voy para allá y voy a hacer eso. Ajá. Sí, pero igual. Pero, ajá, vaya, pero lo que te quiero decir es que la fiesta esta de los 15, tal vez no es la fiesta así grande porque tampoco no quisiste vos así, porque vos no quisiste hacerlo así. Vos tenías planes siempre de hacerlo en pequeño. Sí quería algo grande. Pero después te acortabas de lo mismo, de las críticas y eso. Ay, no, para qué lo voy a hacer grande si la gente va a estar criticada.